Por estas horas es cuando con más fuerza y sublime sentimiento patriótico las almas revolucionarias de Cuba toda las estremece la impronta del héroe del apóstol. Martí vive en cada cubano y de manera especial en los jóvenes que como aquellos que hace 70 años liderados por Fidel lo hicieron, hoy tampoco dejarán morir sus ideas y saldrán a iluminar la ruta que definió el patriota con estirpe suprema y sólido decoro, con robusta unidad y el desafío de juntar y continuar venciendo. A 170 años de su nacimiento el más universal de los cubanos inspira a andar como señaló en cuatro apretados como la plata en las raíces de los Andes para evitar que pase el gigante de las siete leguas y caiga sobre nuestras tierras de América. Martí es tan actual como cercano y los pueblos de la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños CELAT con sus líderes en primera trinchera los rubricaron en el abrazo de hermandad que los estrechó hace unos días en Argentina. Martí continúa señalando el camino con todos y para el bien de todos porque el mundo mejor soñado es real y posible en la voluntad de los hombres y mujeres dignos. Hoy el pueblo de esta ciudad que es revolución prenderá las llamas de la continuidad y el compromiso para alumbrar la noche soberana e independiente. El homenaje también se hará arte y cultura en la ciudad del Golfo en torno a la cena martiana. Tradición por la fecha y que concluirá con las notas del himno nacional y una ofrenda floral a la estatua del Martí ubicada en el parque Carlos Manuel de Céspedes. Los niños y las niñas para quienes el apóstol hizo una revista protagonizarán en el amanecer del 28 de enero el tradicional desfile martiano y en cada disfraz de los personajes de la edad de oro confirmarán que su Martí es para este y todos los tiempos fuerza, antorcha y continuidad. Roberto Mezamatos, Sistema Informativo de la Televisión Cubana